Bueno, yo voy a plantear esto triangulando la matriz ampliada. Se puede hacer con determinantes, se puede hacer de otra manera, pero la más segura, la herramienta más poderosa que están aprendiendo en esta materia es a triangular matrices, sistemas de ecuaciones. Así que no lo dejen como algo raro o difícil. Una vez que uno le toma la mano, sale en forma automática. Y es una cuestión de práctica. Bueno, es automático, pero si uno presta atención sale fácil. Si yo quisiera plantear esto con determinantes, y voy a tener que hacer varias cosas raras para mi gusto. Así que yo voy a plantear que mi sistema A por X igual a B, que sería 1 menos A menos 3, 1, 0, 1, 0, 1, 4A por X y Z igual a menos 1, 7, 2A menos 6. Este sistema de ecuaciones planteado así matricialmente, lo voy a llevar una matriz ampliada, 1, menos A menos 3, menos 1, 1, 0, 1, 7, 1, 4A, 2A menos 6. Y ahora empiezo a triangularlo, a escalonarlo, ¿sí? Las dos primeras filas las dejo, no hay mucho para hacer ahí. Perdón, tengo que eliminar esto, discúlpeme, voy a hacer a la fila 2, le voy a restar la fila 1, a esta no le voy a hacer nada. Primero liquido esto, después veré qué hago con esto. Me queda 1 menos A menos 3 menos 1, esto menos esto es 0, esto menos esto es A, y esto menos esto, 4. 7 menos menos 1, 8. Así. 1, 4A, 2A menos 6. Doy vuelta estas dos, para trabajar con un poco más de comodidad, 1 menos A, menos 3, menos 1, voy a poner 0, 1, 4A, 2A menos 6, 0A, 4 y 8, y ahora digo, a la fila 3 le resto A veces la fila 2, o sea, A por 1 va a ser A, A menos A va a ser C, elimino A. Siempre tengo que hacer con cuidado esas operaciones, la más elemental es dar conmutar o permutar la ubicación de dos filas, cambiar una por otra, que es como cambiar una ecuación de lugar con otra, sigue siendo la misma ecuación. Sigo, 0, 1, 4A, 2A menos 6, y ahora, esta menos A por esto, 0, esta menos A por 1 es 0, 4 menos A por 4A, me queda 4 menos 4 por A cuadrado. Esta fila la multipliqué por A, me quedó 4A cuadrado, a 4 le resto. Y acá me queda 8 menos 2A, menos 6, todo multiplicado por A. Lo voy a pasar en limpio y voy a analizar lo que me quedó acá. Me queda 1 menos A, menos 3 menos 1, después 0, 1, 4A, 0, 1, 4A, 2A menos 6, y 0, 0, 4 menos 4A cuadrado. Tengo, 2A por A, 2A cuadrado, menos 2A cuadrado, menos 6 por A, menos 6A, más 8. Muy bien. Para que esto tenga infinitas soluciones, el rango de la matriz A debe ser igual al rango de A' y menor que el número de incógnitas que 3, X y Z. Y el rango yo lo podía obtener como la cantidad de filas que no se anulan, no es esa la definición, pero lo puedo ver así, como la cantidad de filas que no se anulan, cuando yo triangulo o escalono. Muy bien. Yo necesito que el rango de estos dos sean iguales y que sean menores que 3. Entonces, esta fila no hay forma de que se anule porque aunque A valga 0, esto no va a ser 0. Acá, aunque A valga 0, esto no va a ser 0, pero acá puede ocurrir que esto sea 0 y esto sea 0. Tengo dos ecuaciones. Si yo tengo que 4 menos 4A cuadrado es igual a 0, despejando de acá me queda que A puede valer más 1 o menos 1. Vamos a ponerlo así. Puede ser más 1 o menos 1. Y si planteo esta otra, menos 2A cuadrado menos 6A más 8, me queda que A puede valer... A ver... Podría ser 1, A puede valer 1, si pongo 1 y 1 me da 0, perdón, igual a 0. 1. Y la otra posibilidad es que sea... creo que menos... 4, con 4. 6 por 4 es 24. No, 4 no puede ser. A vale menos 1 o 4. Hay un error ahí. Hay un error decimo acá. Acá. Acá me equivoqué. Fíjense. Menos 2A por A es menos 2A cuadrado. Menos por menos es más 6 por A más 6. Guarda, preste la atención. Eso va para mí. Ahí está. Entonces, la solución puede ser... Menos 1 o 4. 6 por 4 es 24. Está bien. 24 y 8 es 32. Listo. Y si no, aplican más cara la fórmula resolvente para esto. ¿Qué solución tengo que me hace 0 las dos ecuaciones? Esta. Con A igual a menos 1, tengo un sistema compatible indeterminado. Se cumple esto. Perfecto. ¿Y cómo queda mi sistema? Lo voy a pasar en limpio. Me queda. 1 menos A. O sea, menos menos 1 es 1. Menos 3, menos 1. 0, 1. 4 por menos 1 es menos 4. 2 por menos 1. Menos 2, menos 6. Menos 8. Y la tercera fila es toda nula. O sea, que ni siquiera tenía sentido escribirlas. Ahora voy a tratar de reescribir las ecuaciones equivalentes a las originales. Y de ahí hallar la solución. ¿Por qué me lo piden? Para eso me van a resolver el sistema. Bueno, empiezo con esta ecuación que tengo. Y menos 4Z. Lo voy a hacer un poquito diferente por si alguno no está muy práctico. Voy a escribir esta matriz. Miren. 1, 1, menos 3. 0, 1, menos 4. 0, 1, menos 4. Como matriz multiplicado por X, Y, Z. Igual a 1, menos 1, menos 8. Menos 1, menos 8. Ahí va. Esta la descarté completamente. Si yo hago este producto. La matriz es me queda. 1 por X, X, más 1 por Y, menos 3 por Z. Igual a menos 1. Esta multiplicada por todo este vector es 0 por X. 0, 1 por Y, menos 4Z. Igual a menos 8. Ven como reconstruyo con el producto de matrices el sistema. Y si no, como sepan la salud ustedes. De acá despejo Y. Y es menos 8, más 4Z. Voy a sacar todas en función de Z. De esta otra ecuación tengo X es igual a menos 1, más 3Z, menos 5. Menos 1, más 3 por Z, menos, menos 8, más 4Z. Me queda. Menos 1, menos 1, menos 1, menos menos 8 es más 8. Menos 1 son 7. 3Z, menos 4Z, menos Z. Entonces, en un genérico voy a decir que X, Y, Z, será igual a X, 7 menos Z. Y, menos 8, más 4Z. Y Z es Z. Voy a verificar antes de seguir que vaya bien. Perfecto. Ahora descompongo, le cambio un nombre a Z, le pongo un nombre de parámetro. Y esto me queda así. El punto es 7, menos 8, 0. Todos los términos que no tienen Z los pongo como un punto. Más Z por, ¿qué tengo acá? Menos 1, 4, 1. Esa es la ecuación de la recta. O sea que mi solución será el conjunto de los puntos X y Z igual a... Les voy a cambiar el nombre a esto. 7, menos 8, 0. Más lambda por, menos 1, 4, 1. Y lambda pertenece a los reales. Ya. La ecuación es una recta. Por lo tanto, tiene infinitas soluciones. Sistema compatible indeterminado. Muy bien. Hasta el próximo parcial.